¿Qué es el dibujo? En alguna reunión estaba dibujando en lugar de anotar cosas. Tomé algunos cursos más apuntados a la ilustración, dibujé cuando estaba estudiando diseño gráfico en la facultad, pero realmente es algo que estuvo siempre como algo informal y quizás cuando empecé en el taller de línea y color con Luis Alberto Bo, fue cuando empecé a dibujar un poco más centrado en lo que es dibujar en sí y sacar algo de eso. Pero fue siempre algo catárquico, nunca pensé en hacer nada con eso ni qué sé yo. Ahora quizás es como por una acumulación, pero siempre estuvo. Yo uso bolígrafos y papel y cuadernitos muy simples por el mismo motivo, porque, no sé, es una cosa que quizás no la asumo tanto, el tema de dibujar. Entonces, me paso cuando viajo, compro blogs y papeles súper lindos, pero siempre me coarta sentarme y es como una presión de que si hago algo y no va a estar, no sale bien, es desperdiciar un buen papel o desperdiciar buenos materiales. Y con el bolígrafo me pasa también que es una herramienta cotidiana y es muy fluida, requiere cero preparativos, es abrir un cuaderno y ponerme a dibujar y encuentro que es lo que me funciona mejor. No sé, la verdad que es algo súper automático, en serio, tipo, no estoy pensando en lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. En ese sentido, es un estado muy fluido, tipo, empiezo a dibujar y pierdo la noción del tiempo, no estoy apuntando a hacer algo. De hecho, que no tengo dominio sobre lo que hago. Es así automático. Las veces que quiero sentarme a dibujar algo específico, lo que sale nunca me gusta. Y cuando me siento a dibujar algo por dibujar, muchas veces sí hago dos o tres dibujos, después del tercero al cuarto es como ya estoy más encendido y salen unos cuantos dibujos con los que sí estoy satisfecho. Y las formas estas tienen que ver quizás con cuestiones de la líbido, con cuestiones perceptivas, pero es como que evito analizar mucho el porqué. Simplemente lo hago. No sé si está bien o mal eso, pero así es. Y si a veces empieza con la línea, porque a veces hago un trazo y voy como encontrando formas y esculpiendo allí con luces y sombras. Y a veces empiezo con simplemente haciendo, no sé, sombras y medios tonos y también construyendo a partir de allí. Pero no hay mucha intención de hacer algo específico. Sí sucede que hay familiaridad entre varios de ellos, porque una vez que arranco y también soy siempre la misma persona, entonces sí hay algunos hilos conductores, supongo. Pero nunca al sentarme digo, bueno, voy a dibujar tal cosa deforme o tal cosa que note esto o denote lo otro, pero fluye, es automático. Gracias. Gracias.